vamos Patricia Bullrich, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien, acá estamos, acá estamos. ¿Cómo viene este encuentro de hoy, después de, bueno, unos días de descanso allí en Cumilem? Bueno, estamos muy bien, hemos venido desde el día de ayer a la zona, estuvimos en el Santa Clara del Mar, estuvimos en Mar Chiquita, estuvimos en Sierra de los Padres, recorriendo toda la gente y entrándonos en cada una de las problemáticas y también hablando de la gente sobre muchos temas que se preocupan de carácter nacional, como la educación, como el rumbo a la economía, muchas, muchas, mucho diálogo y mucho encuentro con ciudadanos de estas localidades, así que hoy seguimos con una participación junto al intendente en lo que es la fiesta de los pescadores, que es una muestra de trabajo y producción que es muy importante para Mar del Plata. Y luego estaremos en una conferencia en prensa y luego con jóvenes y abriendo un local acá en la calle Corrientes, a 1800, que va a representar un punto muy importante para lo que es nuestro trabajo en esta decisión de buscarle y ofrecerle a la ciudadanía una conducción fuerte y valiente para el país. Sí, bueno, ahí justamente hay un punto, ¿no? Yo ayer subí un tuit tomando unas palabrotas de Maduro que en su lenguaje dijo fue por las ratas macristas la Patricia Burry y el Partido Judicial que no fui a Buenos Aires. Mi interpretación es que el dictador ha reconocido en sus groseros términos por dónde está comenzando a pasar el poder real hoy en Argentina, ¿no? Evidentemente ya muchos se dan cuenta por dónde está viniendo la cuestión en nuestro país. Sí, bueno, fue muy importante porque Argentina, más allá del gobierno, mostró que tenía resorte, nosotros nos activamos, me convirtió a mí activar el resorte de la DEA, que creo que fue muy importante, demostrando que Maduro está procesado y requerido por una causa en narcotráfico, nada más y nada menos que por narcotráfico. Entonces esto implicaba una decisión muy importante de Argentina, de si dejaba o no dejaba entrar a un dictador, recibirlo, como dijo Héctor Fernández, como un jefe de Estado, porque en realidad todos sabemos y hemos leído los informes del Ministerio Bachelet sobre la violación de los derechos humanos, sumado esto además a esta realidad de un involucramiento en el narcotráfico. A partir de ahí nosotros activamos, en mi caso activé la DEA, además de acompañar lo que hizo el foro de la democracia, en el que participan muchas personas, y logramos algo importante. Se demuestra que la Argentina no es el gobierno, pero la Argentina tiene resorte institucionales para que un dictador como Maduro haya tenido miedo y no haya llegado a la política. Sí, bueno, eso es como un dato clave. Patricia, en este sentido, digamos, faltan por supuesto definiciones, supongo que las definiciones serán sobre abril, sobre mayo de este presente año, ¿cómo está leyendo la cuestión que tiene que ver con lo que está pasando en algunas provincias, con personas que, bueno, o pertenecen al PRO, o pertenecen al radicalismo, o de alguna manera pertenecen a Juntos por el Cambio y están en función de intereses directos propios o provinciales, buscando salidas por afuera de la estructura que Juntos por el Cambio propone a nivel nacional? Bueno, estamos tratando de trabajar con los presidentes del partido un orden para que en todas las provincias entienda que es más importante el conjunto de la individualidad, y bueno, creo que vamos ordenando, vamos ordenando, ya lo hicimos en el año 2021 y logramos ganar la elección, es verdad que fue una elección todo a un mismo día, no son las elecciones fundamentales, y acá hay mucho peso de los cambios electorales que se han hecho en muchas provincias, que bueno, paso a paso vamos logrando que la fuerza se ordene, y bueno, en donde no se ordena la complejidad, ¿no? Pero como en muchos lados han sacado los mecanismos de las PASO a propósito, los gobiernos provinciales, bueno, eso hace más dificultoso, es decir, los cambios institucionales, bruscos, de oficialismo, impactan brusquamente, es una de las cuestiones que mira con mayor atención el votante de Juntos por el Cambio, yo en las conversaciones, mano a mano, encuentro mucha preocupación por este tema, porque siempre está el temor a una división que pudiera habilitar, por insólito que parezca, en el contexto económico en el que nos han sometido un nuevo gobierno del PJ, ¿no? No, 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 yo creo que el esfuerzo, aunque el trabajo que estamos haciendo todos, es una competencia por la elección de quien es la mejor fórmula para nuestro país, pero de ninguna manera vamos a tener en riesgo, de ninguna manera, lo que es junto con el cambio, que nosotros sabemos el valor, que es junto con el cambio para el futuro económico, democrático, y todas las ciudades, lo tenemos muy claro, no vamos a matar la gallina del bordeo, bueno, es un buen término ese. Buena jornada de Mar del Plata, Patricia, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, Patricia Bullrich, que tiene una larga, intensa agenda de Mar del Plata en el día de hoy, puntualmente es la hora 9. La historia de Mar del Plata Gracias, Mar del Plata Gracias, Mar del Plata Gracias.